Buenas noches, los saludamos como siempre con gusto, mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes. Y les digo buenas noches, se los digo con tristeza. Porque ustedes lo vieron, porque ustedes lo sintieron. Y fue brutal, por decir un calificativo, sobre lo sucedido allá en Tlalhuililpan, Estado de Hidalgo, donde ya van 87 personas fallecidas. Es inconcebible, es de no creerse que en nuestro país sucedan este tipo de cosas. No es posible imaginar que a cambio de unos litros de gasolina tanta gente exponga la vida y no haya nadie, una autoridad, alguna persona moral que les indique, si es que la gente que va por la gasolina no lo quiere entender, que la gasolina se inflama, que la gasolina estalla, que la gasolina mata, pues, como lo estamos viendo. Y ojalá que esto, de verdad se los digo, sirva de lección. Porque constantemente están sucediendo tragedias en nuestro país de ese tipo. En todo el año pasado vimos que estalló una cohetería en el Estado de México y hubo muertos. Y a las dos semanas, otra cohetería estalló y hubo más muertos. Y pasan dos semanas, y estalló una tercera cohetería y hubo más muertos. Y tal parece que estamos cerrados, que no queremos entender sobre cómo manejar las cosas. No es posible imaginar que la pólvora usada en los cohetones no sea debidamente manejada. Y adiestren a los coheteros quienes hacen negocio con ellos con la venta de la pólvora y ya sabemos quiénes son. Pero esto lo digo, Raúl, porque constantemente nos están sucediendo tragedias y tal parece que nuestro país, como si fuera de retardados, de retrasados. Y qué ejemplo tan feo le estamos dando al mundo. Lo de Tlahuelilpan es, los calificativos sobran, pero la realidad rebasa cualquier, cualquiera de estos calificativos. La gente que empezó a llegar cuando empezó la fuga a las 2.30, en el taller a un arroyuelo de gasolina, pues fueron a picar el ducto dos ocasiones para generar dos grandes líneas a presión que alcanzaron 20 metros de una gasolina de alto octanaje, que se está por determinar si era turbosina o era gasolina premium. Sin embargo, la gente, en la euforia de robar, que eso fue lo que hicieron, robar gasolina, creyeron que 20, 10 litros, 30 litros, de qué les iban a servir, inconscientes del riesgo que corrían, se convirtieron en una masa de gente que estaba trastornada por los vapores de la gasolina y se bañaban entre sí como si fuera sábado de gloria. Viene cuatro horas después la explosión y hay 87 muertos, que quizá ahorita que está usted viendo este programa, rebase los 90. 68 desaparecidos. Félix, es algo que de verdad... La pena, duele. Lastima. Duele que en nuestro país suceda esto. Fíjense ustedes lo que dijo ayer el secretario de Seguridad. Mencionó ante el señor Presidente de la República que la fuga, la de ahí del Estado de Hidalgo, empezó a las 14.30 de la tarde. Que a las 15.45 horas, una hora y 15 minutos después, empezó a reunirse la gente en torno al chorro de la fuga para llevarse la gasolina. Y los militares ya no pudieron hacer nada porque la gente que llegó con bidones, con cubetas y con botes a llevarse la gasolina. Este es otro aspecto que realmente molesta. Ahora vemos que en muchos lugares de la República llega gente con los bidones o con las cubetas a llevarse la gasolina robada o regalada, como ustedes lo quieran ver. Y no toman en cuenta que se están jugando la vida con eso. La verdad, molesta también que no haya autoridad, una autoridad municipal, un regidor, un jefe policiaco, un soldado, no sé, que les diga, o te vas o te vas por la fuerza porque te estás jugando la vida, tonto. Nos falta eso. Además de que en este país, Raúl, es otra vergüenza. Nuestro aprendizaje educativo está por los suelos. Es casi nulo, Félix. Pero además, recuerden ustedes, San Juanico, una explosión que dejó más de 240 muertos por gas. Después, los ductos de gasolina que se fueron invadiendo del energético en Guadalajara. Volaban los automóviles, cientos de muertos. Ahora Tlahuelilpan, Hidalgo. Caramba, ¿en qué país vivimos? Se supone que las fuerzas federales, a las que hay que decirlo, les perdieron el respeto ayer en Tlahuelilpan, al grado de retar los sujetos ahí que querían subirse a los camiones militares a golpear a los soldados. Eso es muy grave. Eso es muy grave desde que lo sabe el presidente de la República. ¿Cuál autoridad contiene? Había 25 soldados y se calcula entre 600 y 800 personas las que se reunieron ahí antes de la explosión. Se nos ha dicho, Raúl, que nada más para vigilar ese ducto de Tuxpan a Azcapotzalco, había 400 militares vigilando nada más ese ducto. No, bueno, pues es que... Bueno, pues yo, entonces, ¿dónde estaban? ¿O quiénes son sus jefes? ¿O por qué no son debidamente distribuidos a lo largo del famoso ducto? Una cosa. Una cosa es decir, no vamos a reprimir al pueblo. Y otra cosa es decir, en lo que tope vamos a proteger la vida del pueblo. ¿Y por qué en lo que toque o tope? Pues porque la gente agresiva con los soldados debe saber que cuando está de por medio la vida de civiles, no pasan y no pasan a como dé lugar. Que habrá golpes los habrá, pero no habrá entierros, no habrá escenas dantescas, no habrá gente marcada de por vida por 10 litros de gasolina. Y lo vimos ya a las 6, 7 de la noche, cuando finalmente se impusieron los militares y ya no permitieron el acceso de familias de las víctimas. Porque ese es otro aspecto. Sucede una desgracia como esta. Suceden desgracias como las explosiones de los coheteros. Sucede una desdicha como la de los 43 de Ayotzinapa. Y luego los familiares. Unos quieren que les regresen vivos a las víctimas. Y otras quieren, como ayer se vio, que les den dinero porque fallecieron sus esposos, sus hijos, sus hermanos, vaya usted a saber. Van en busca de dinero cuando todavía no son levantados los cadáveres, caramba. Es otra vergüenza. Que nos da porque los familiares de quienes fallecieron desgraciadamente pues deben estar conscientes. Deben aprender la lección que sus familiares murieron por una imprudencia. Robando combustible, Félix. Robando combustible. Yo no lo quería decir así, pero es la verdad. Por ir a apoderarse a tener unos litros de gasolina, perder una vida o perder 87 vidas. Ojalá, de veras, que ya abramos los ojos, el pensamiento y aprendamos esta lección y no vuelvan a ocurrir desgracias. Yo, a lo mejor no he estado muy enterado de todo esto, pero yo no recuerdo que en otra nación del mundo haya tantas desgracias y tantas desdichas como estas que están sucediendo en México. Tal parece, como les decía en un momento, que parecemos una nación de retardados. Y eso no debe ser. Debemos ponernos las pilas, como dice la frase popular. Absolutamente. Y además, debe rescatarse el respeto a la autoridad. Nada tiene que ver represión con prevención. La gente no pasa y será quizá después de que el niño ahogado tape en el pozo o cambien los protocolos. Porque se nos informa ayer que cuatro horas después de la fuga, ya que la pincharon dos veces y el chorro salió a 20 metros cada uno de ese energético porque el protocolo señala que hasta entonces se cerraban las válvulas. ¡Cambien los protocolos! ¡Ay, Ra, porque se pongan al diablo con sus protocolos! Lo importante es acudir a una emergencia y resolverla y no estar con las estúpidas del protocolo, caramba. Ahora, en el protocolo, en ninguno, hay uno que diga servicios funerarios. Desgracias. Es cada historia en cada ser humano. De los que se desintegraron en el fuego y de los que están en hospitales marcados para siempre. ¿Dónde iban a vender 30 litros o un bidón o un bote? Y seguiremos hablando de esto. Otra vez, Raúl, se nos fue el tiempo, ni modo, estaremos en la próxima y de veras lo deseamos con todo el alma que ya no se repitan estos hechos mortales. Por favor. Nos veremos aquí entre reporteros en la próxima con un enorme luto todavía. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.